United Kingdom Faltan mucho más camino por andar Pero acá tenemos el poder para alcanzarlo Y vamos a la conquista Llevo el tiempo de hacer No es solo decirles mucho más que hablar Pues hay que tener visión y tomar acción Nuestra misión es en los protagonistas United Kingdom significa Reino Unido Hace una década y todavía aquí seguimos De pie con fuerza, energía y examina Los pioneros de eso nuevamente se combinan Antia adversidades de la vida siguen Y caminan por lo que Dios comienza de seguro No terminan, es divina De lo alto nuestra asignación Llevar palabra viva al ritmo del reggaeton Y es que vamos a seguir lo que comenzó Para el año 2000 un movimiento real Que vas a cumplirte si esto se acabó Callece y no insista que volvieron Los vencedores a la reconquista El canante se perdió Y todo por culpa del ego Lo de un día sucedió Hoy no queda ni el reflejo Por eso llego Y la verdad yo riego Habla de conquistas para avivar el fuego Dejemos división y potesía no mencione Llegó la hora de conquistar naciones Somos un equipo, una fuerza, un solo cuerpo Somos una en el quinto En nuestro tiempo Queda mucho por hacer Falta mucho más camino por andar Pero ya tenemos el poder para alcanzarlo Y vamos a la conquista Lleva el tiempo de hacerlo Es solo decir, es mucho más que hablar Pues hay que tener visión y tomar acción Esta misión es el otro protagonista Manes se persevera Llegan los cuatro en esta cartelera Rumpo a la conquista y a plantar bandera Los mismos chamaquitos que empezaron Haciendo algo diferente Desde Fonquita nacemos nuevamente Y derrumpamos estereotipos Ya que somos un equipo Así que dejemos la hipogesía Y la falsa burguesía Somos una clase dirigidos por el Mesías El mismo que se rige por leyes espirituales Las cuales somos oficiales Y para gobernar vitales Somos reales Y reprendemos los artificiales Habrá un paso Llegaron los generales El sacrificio Nos trajo beneficio Fuimos ungidos para que este oficio Señalados desde el inicio Con algo real de corazón y no ficticio Más de diez años atrás Subieron sueños e ilusiones De impactar barrios, ciudades y naciones Con nuestras canciones Hoy en día es una realidad Y ante la tercida Nuestra milicia sigue lista Y a pesar de altas y bajas Aún seguimos a la reconquista Queda mucho por hacer Falta mucho más camino por andar Pero ya tenemos el poder Para alcanzarlo Y vamos a la conquista Lleva el tiempo de hacerlo Y solo decides mucho más que hablar Pues hay que tener visión Y tomar acción Nuestra misión es en los protagonistas Manny Montes Yeah Chupo Seven Walking Como en los tiempos de antes Yeah A la reconquista United Kingdom 2.5 O vete el arquitecto Yeah La Sina Y fue bien Otro